¿Se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal de Morón? Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, se aprobó la ordenanza en el día de ayer. Es la ordenanza que adhiere a la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal. Y bueno, por suerte hoy el municipio de Morón se encuentra adherido a la misma, que es una ley que no hace más que, como bien lo dice en su título, venir a poner un poco de responsabilidad y de orden en las cuentas de los municipios. ¿Y cómo va a ser la participación de Morón en este caso con esta nueva ley? No, a ver, en realidad creo que en el caso de Morón, nuestro intendente Ramiro Tagraferro ya viene con una política de responsabilidad fiscal desarrollándose desde que asumió. Como yo ayer lo comentaba en el recinto, el periodo de 2016 tuvo un superávit financiero. El 2017 todavía no está cerrado, se está trabajando en eso, pero esperamos el mismo resultado. Por lo tanto, como les decía, es una ley que no hace más que venir a poner un marco regulatorio y de orden en las cuentas municipales para lograr evitar algunos desfasajes y algunos inconvenientes que se venían suscitando en algunos municipios, sobre todo. ¿Qué es lo que marca esta ley? Bueno, en realidad, como le decía al principio, yo creo que el título cuando habla de responsabilidad fiscal municipal es muy abarcativo de varias cuestiones. Por ejemplo, a ver, los municipios no pueden endeudarse más allá de un 10% en lo que es deuda documentada, más allá de un 10% de lo que son sus recursos. No pueden incrementar la planta municipal más allá de lo que se va incrementando la población a la cual se debe atender. Yo creo que son todas cuestiones que hacen a un ordenamiento y a una tranquilidad también para los vecinos de que se están cuidando sus recursos. ¿Cómo vivió el debate dentro del recinto? No, la verdad que fue un debate enriquecedor. Tuvo una sola apreciación por parte del bloque del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana que hablaron sobre la pérdida de la autonomía municipal. Concepto que nosotros no compartimos. Realmente consideramos que en este tipo de situaciones cuando lo que se está haciendo y lo que se está pretendiendo hacer es cuidar los recursos de los vecinos porque nosotros no hacemos ni más ni menos que cuidar los recursos de los vecinos y administrarlos de la mejor manera posible. Creo que no podemos hablar de pérdida de autonomía municipal cuando de eso se trata.